La respuesta de la Unión Europea ante el reto demográfico. Ese es el título del proyecto de dictamen que se debate en el Comité de las Regiones en Bruselas. El presidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en esta comisión para exponer los problemas demográficos que sufren algunas regiones de la Unión. El envejecimiento, la baja natalidad y el éxodo de jóvenes afectan de manera significativa a esta comunidad autónoma. Por ello, políticas como la PAC son vitales para el desarrollo del medio rural. Que una región de forma aislada no puede enfrentarse a esta cuestión y hemos apostado por la cooperación. La cooperación en Europa, en el marco de la red de regiones europeas con desafíos demográficos a la que pertenecemos y que en este momento además presidimos y cooperación en España con la alianza con otras siete comunidades autónomas que tienen problemas similares y que por cierto están gobernados por distintos signos políticos. Precisamente de esa alianza de comunidades autónomas surge en las bases del dictamen que hoy vamos a debatir y que se aprobará previsiblemente en el pleno del Comité de las Regiones en el próximo mes de junio. Este dictamen busca analizar las razones que han llevado a estos problemas demográficos, denunciar las limitaciones de las políticas de la Unión Europea y estudiar las medidas que han puesto en marcha desde las instituciones locales y regionales. ¿Qué proponemos? En primer lugar una visión amplia de este desafío. Como les indicaba, nosotros hemos detectado que hasta este momento la única preocupación de las políticas de la Unión Europea han sido las asociadas, las que son consecuencia del envejecimiento de la población. Pero no se ha considerado este problema en clave de políticas para los jóvenes, de políticas para las familias, de incentivos de la natalidad, de los distintos grados de desarrollo, de las zonas que se quedan despobladas o de aquellas zonas que acogen a las personas que se movilizan. Pensamos que la visión tiene que ser más amplia. Tiene que ser también una visión coordinada. Todos los instrumentos, y por tanto, de arriba a abajo, tienen que coordinarse las políticas nacionales y las políticas de los entes locales y regionales. Y finalmente entendemos que tiene que ser una política integrada, que contemple esta perspectiva demográfica, por supuesto, en la política de cohesión, con una interpretación, exigimos, del artículo 174 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, en el que se habla de un tratamiento especial para aquellas regiones que tengan unos desafíos demográficos graves y permanentes. Eso no se ha interpretado, no se ha desarrollado, no se han puesto en marcha medidas. Castilla y León es la tercera región más extensa de Europa y con una debilidad demográfica cada vez más acuciante.